Música 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 Aquí Joel En un juego de skate Aquí tenemos a Walter De este lado a Mateito Ya saben las reglas muchachos Nada de no complais Todos los trucos tienen que ser cantados Y ya saben lo demás Y después aquí a Luis Música 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 Ahí, ¡no! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Falló! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenca! ¡Los de tres! ¡Sly! ¡Sí! ¡Sí! truco Mateo faking out al river faking out al river para adelante para atrás para atrás para atrás para atrás para frente para atrás vamos vamos no slide river no slide river igual para atrás para atrás para atrás para atrás mini grime muy grande sonecto ahí está como que salió 8 puntos ahí más hermosura ahí y va salido es es como No vale más Este es el primer ¡Qué joder! ¡Doy Wetz! ¡Suscríbete! ¡Ale! ¡Una! ¡Una! ¡Más bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Más bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más bien! ¡Bien! ¡No me importa! ¡Dale! ¡Oh! ¡Gracias! Y el ganador es Juan.